¡Venga! ¡Venga! Los carones también me dan de donde la caja Si te acercas nada es útil para esta inundación Se rega todo muda, torpeza y descaruda En todo lo que si no por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte, que no viviría en noche Cuéntame que te he pensado enterarte en mi memoria Y aunque el día ya no mace toda vez la misma historia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor ya no sabe Si al profundo Ya me traje con la tierra y dejaré real con el mundo Si pudiera extircarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme el corazón Voy a esconderme para no sentirme nuevamente Bruta, ciega, torno, muda, torpeza y descaruda En todo lo que si no por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Y siempre en mi amor che Y no sé cómo olvidarte ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y si la justicia es mi boca, que está dura! ¡Todo en la casa despeciada! ¡Todo en la casa despeciada! ¡Por nuestra mente descontrolada! ¡No traes porque no mereces nada! ¡Tengo que la cabeza morrido! ¡Donde solamente tienes casilo! ¡Y no me escuchas lo que te digo! ¡Todo en la casa despeciada! ¡Todo en la casa despeciada! ¡Dobre un, doble un, doble un punto! ¡En la casa despeciada! ¡Uy!